Hola a todos amigos y amigas de Creepy Cracks, yo soy Kevin Díaz y bienvenidos a Creepy Mix Bueno, a lo largo de estos videos ustedes me estarán acompañando a entrenamientos y partidos del club Además de que haremos entrevistas, juegos, retos y muchas cosas con gente del plantel Así que espero les guste, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Y compartan el video para que así mi familia, su familia siga creciendo Y recuerden, todos somos Creepy Cracks